Cuando la noche se torna más oscura Y el ambiente más pesado Es momento de esconder a tu gato Sube el volumen a la hora metalera de la U107.7 Javier Castro presenta Rock Out ¡Hey! Bienvenidos a Rock Out aquí en la U107.7 Yo soy Javier Castro Y estoy aquí para compartir con ustedes los próximos 60 minutos Programando rock y metal en su máxima expresión Esta franja se emite todos los miércoles a punto de las 8 de la noche Y se retransmite los días domingo también a las 8 de la noche Sin más preámbulos vamos a dar apertura a este programa dedicado al rock y el metal de todos los tiempos Escuchando una banda clásica Usted, amigo o amiga oyente, suba volumen a su dispositivo porque vamos a escuchar a Cannibal Corpse Una banda formada en 1988 en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York Ellos por estos días están promoviendo su más reciente producción discográfica Un álbum que han titulado Chaos horrific El cual será lanzado al mercado el próximo 22 de septiembre A través de su histórico sello discográfico Metal Blade Records A propósito del más reciente sencillo La canción titulada Summon for Sacrifice El único miembro fundador de la banda, su baterista Paul Mazurkevich Ha comentado lo siguiente acerca de esta canción Dice Summon for Sacrifice trata sobre la selección de un individuo para ser desmembrado por otras personas Una persona es seleccionada al azar para morir Y otras 13 personas son seleccionadas al azar para matar a esta persona Quitándole violentamente trozos de su cuerpo hasta que no respire más Estas son las palabras de Paul Mazurkevich Describiendo la narrativa de su más reciente sencillo Una canción que refleja la estética del death metal en su máxima expresión Inclinado siempre al gore como una forma narrativa para contar historias de gente enferma y depravada Por sobre todas las cosas, historias de horror Vamos a iniciar el programa de esta noche escuchando un bloque de dos canciones de death metal norteamericano Primero, este, el más reciente sencillo de Cannibal Corpse La canción titulada Summon for Sacrifice Y luego escuchemos a Broken Hop De ellos, Siamese Scream Todo esto aquí, en Rock Out de la U107.7 Ahuyenta a tus vecinos con la música más pesada de la U107.7 Escucha Rock Out Thirteen Chosen by the Elders To kill One Chosen by the Elders ¡Gracias! 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 Aquí tienes más dosis de metal Estás sintonizando Rock Out ¡Gracias! Shorita en冷ardo Más derechos de blanco No mectan como Cienges aинеan Todo no más a día Real parte de arriba Malplicidades de gallas Estas buenas Disp eth pack U gameleme Salte, oracle ¡Suscríbete al canal! 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 Pazieta. ¡Suscríbete! 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 A esta hora escuchas Rock Out con Javier Castro Estamos de vuelta con El Metal aquí en Rock Out de la U107.7 Recuerden yo soy Javier Castro Y pueden seguirme en las redes sociales, tanto en xantigotwitter como en Instagram Ahí me buscan como arroba jcastronauta Ahora quiero hablarles de Max Cavalera Un artista bastante prolífico, muy talentoso y definitivamente con unas baterías inagotables Este músico brasilero de 54 años de edad Bautizado como Massimiliano Antonio Cavalera y mejor conocido como Max Cavalera Por estos días está promoviendo el segundo trabajo discográfico de su banda Go Ahead On Die Una agrupación que fundó junto con su hijo Igor Amadeus Cavalera El título de esta producción es Un Healthy Mechanics Y quiero citar palabras textuales acerca de este nuevo álbum de la agrupación Go Ahead On Die Dice el señor Max Cavalera El nuevo trabajo de Go Ahead On Die está en camino Es muy brutal, es salvaje, extremo e intenso mucho más que antes El álbum se sumerge en lo más profundo del tema de la salud mental Y está producido por Igor Amadeus Es sin duda el disco más anarquista en el que he participado en toda mi carrera Cierro comillas, palabras de Max Cavalera A propósito del nuevo álbum Un Healthy Mechanics De la agrupación Go Ahead On Die El cual será lanzado el próximo 20 de octubre A través del sello discográfico Nuclear Blast Records Vamos entonces a escuchar un bloque de dos canciones Donde Max Cavalera es protagonista Primero, el más reciente sencillo de la banda Go Ahead On Die Que viene acompañado de un video musical que ya está en YouTube Y que usted, amigo o amiga oyente Ya puede consultar e incluir en su lista de favoritos La canción se llama Tumors Y luego vamos a escuchar a Sufly De ellos, un clásico Jam the fuck up Todo esto aquí En Rock Out De la U107.7 El Pogo no para Estás escuchando Rock Out En la U107.7 Somos la alternativa ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know your goddamn thing This life is never out of the swing I don't wanna be a mortal, a legend, or anything Got no longer on my life, the better off your fate Can't wait for a bit in me, come on, a bit in me Will you kill me if I say please? I'm a dame on reasons, never tried, what the hell Beat to death with a shovel and a noose mill Come and get me, mine will never let me do it I'm ruined, I don't want anything from you Cause I've got nothing left to prove, come on My time, everything feels fine, goodbye You ain't from the inside I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you I don't want anything from you, I don't want anything from you Música Seguimos escuchando Rock Metal aquí en Rock Out de la U107.7, una franja que se emite todas las semanas, miércoles a las 8 de la noche, con retransmisión los domingos, también a las 8 de la noche, dedicada al rock y el metal de todos los tiempos. En ese sentido quiero hablarles ahora de heavy metal hecho en Alemania. Hay una banda llamada Primal Fear quienes están anunciando su nuevo trabajo discográfico, Code Red, código rojo, y lo hacen con una consigna, el mundo está en estado de emergencia. Esta excelente agrupación que acaba de lanzar el disco lo pusieron en el mercado hace un par de días, el primero de septiembre, y lo hicieron a través del sello discográfico Atomic Fire. Este disco ha sido producido por el bajista de la banda, el señor Matt Sinner, y coproducido por el vocalista Ralph Skippers. A propósito de la temática de Code Red, Matt Sinner ha declarado lo siguiente a medios de comunicación. El mundo está en estado de emergencia. Una catástrofe sigue a otra. Code Red es nuestra declaración sobre el presente y el título de nuestro decimocuarto álbum en estudio, que se está publicando directamente al inicio de la gira, el día primero de septiembre. Según su título, será un disco pesado, potente y sin concesiones. 110% Primal Fear. Cierro comillas, palabras de Matt Sinner, bajista de esta banda, a propósito del nuevo álbum Code Red. De modo pues que sigamos con el programa haciendo un bloque de tres canciones de heavy metal. Primero, y a propósito del nuevo álbum de Primal Fear, Code Red, escuchemos un sencillo de esta producción. Se llama Cancel Culture. Es uno de los temas más polémicos. Y es que este corte aborda un tema muy debatido en los últimos años y trata acerca de la cultura de la cancelación. Es decir, ellos están en contra de la cancelación de artistas, de personalidades, de instituciones, solo por expresar lo que piensan. Esa es la temática de esta canción, Cancel Culture, de la agrupación Primal Fear, con la que vamos a iniciar este bloque de tres canciones de heavy metal. Luego vamos a escuchar a los también alemanes de Halloween. De ellos la canción March of Time. Y cerramos con los brasileros de Angra, de ellos The Temple of Hate. Todo esto aquí, en Rock Out de la U-107.7. Ahuyenta a tus vecinos con la música más pesada de la U-107.7. Escucha Rock Out. ¡Gracias! 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 The hatred is trying to crush Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tienes más dosis de metal. Está sintonizando Rock Out. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A esta hora. Ahora escuchas Rock Out. Con Javier Castro. Nos vamos acercando. Javier Castro. Los voy a dejar. con una fecha. También es considerada. por muchos fans del grupo. como una de sus mejores creaciones. Como una de sus mejores creaciones. No. 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 ¡Gracias! 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 As you're living in the golden years Cuando la noche se torna más oscura Y el ambiente más pesado Es momento de esconder a tu gato Sube el volumen a la hora metalera de la U107.7 Javier Castro presenta Rock Out